Hola amigos de KL, a las 4 con 18 minutos de la madrugada se remece potente Colombia con un 5.9. Vamos a revisar las imágenes, advertencia que te habíamos entregado que había que estar atento en estos días con la alta actividad sísmica. El terremoto que sacudió la amplia zona del noreste y centro de Colombia, afortunadamente no ha causado víctimas y daños materiales importantes, según informa el Servicio Geológico Nacional. El epicentro se ubicó cerca del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, y fue a una profundidad de 151 kilómetros. Sonaron las alarmas, la gente tuvo que evacuar sus viviendas, saliendo a las calles. A través de las redes sociales, la gente también reporta que se sintió el sismo en Venezuela, y varias personas subieron sus reportes de los celulares notificándoles el sismo. Se sintió un ruido como granizo, decían algunas personas. Todo crujía, fuertemente potente. Durante este día 10 de marzo, en que se sacude fuerte Colombia, a estar pendientes se han sentido también algunas réplicas que se han ido registrando. Puede venir algo mayor, a estar pendientes, recuerden que esta área se ha estado moviendo mucho. Por lo tanto, podríamos estar en presencia de un sismo que esté anunciando a alguno mayor. Por favor recuerda compartir esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias. Búscanos en las redes sociales como KLVideos. Hasta pronto, y nos vemos con más noticias.